Oigan, fíjense que vamos a presentarles una nota bien interesante porque hay muchas protagonistas que han ido a la cárcel injustamente. Sí, claro. La ficción, solamente. ¡Ay, qué bueno que aclara! Solamente la ficción y haremos un recuento de ella, donde por supuesto no puede faltar Victoria Rufo, la Queen. Uno de los recursos dramáticos más efectivos en muchas de las telenovelas es cuando su protagonista va a dar a la cárcel, pero más contundente es el hecho si este acto es producto de una injusticia, lo cual casi siempre es así. Una de las que mejor ilustran esta premisa es sin duda la madrastra, porque justo esa es la columna vertebral en su trama. Su protagonista pasa 20 años en prisión, acusada del asesinato de una de sus amigas durante un viaje a Sudamérica que hace con su esposo y otras parejas. Dos décadas después, regresa a recuperar su vida, su familia, a demostrar su inocencia y lo más importante, descubrir al verdadero asesino. Vamos, señor. Pero no voy como Paola Bracho. Yo soy Paulina Martínez. Yo soy la usurpadora. En la usurpadora versión 1998, Paola Bracho quiere huir de su aburrida vida de multimillonaria con un matrimonio perfecto. Quiere recorrer el mundo con su amante. La vida se le abre cuando se topa con una mujer idéntica a ella y se le ocurre que ésta la suplante. Pero como Paulina, que así se llama, no quiere, la acusa de robarle una joya muy valiosa. Para no pasar su vida en prisión, acepta el trato. La reina soy yo es la vida de Yamelie, una jovencita muy talentosa para la música, pero traicionada por Charlie Flow, de quien está enamorada. Él le roba sus canciones para hacerlas pasar por su autoría y así triunfa en la música, mientras ella es encarcelada 17 años por un contrabando de droga que, en realidad, Charlie trataba de introducir a Estados Unidos. Marcela es la protagonista de Vencer el miedo. Es otra que, por amor, va a dar tres años a prisión. Al ayudar a su novio, éste la deja cuando la policía los persigue, sin ella imaginar que en el carro que está huyendo lleva a un muerto en la cajuela. En Me Declaro Culpable, la protagonista en realidad sí es culpable. Bueno, a medias, según se vea. Ayudó a morir a su esposo, quien sufría una enfermedad terminal. Lo hizo por amor, pero finalmente cometió un delito al no estar legalizada la eutanasia. Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos, Moisés Casab. Así es, siento que han sido bastantes. Obviamente, estas son de las telenovelas más recientes, porque hay que recordar que sí, la madrastra con Victoria Rufo, en su anterior edición, fue Vivir un poco con Angélica Aragón. Exactamente. Pero yo creo que siempre le da como que ese toque interesante a estas encarceladas injustamente, porque de ahí se desenlaza todo lo demás. Mucho drama, pero acaban saliendo, ¿no? Sí, imagínate, imagínate. Vámonos con otras chicas de telenovela que son Dalila y Bielka, qué guapas. Cuéntamelo todo ya, cuéntamelo todo ya, cuéntamelo ya, cuéntamelo ya, al fin. Cuenta, cuenta, cuéntamelo. ¡Gracias!